Este es un nuevo 2014 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, una suspensión trasera multi-link y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.